En la mayoría de los casos, las condiciones laborales que encontramos son de absoluta precarización. Todas y todos sabemos que las mujeres tenemos condiciones más precarias en el mercado laboral, afectadas por no solo condiciones salariales, de brecha salarial, como comentaba Nere antes, sino también mayor parcialidad, temporalidad en nuestros contratos. Esto en las mujeres jóvenes con diversidad funcional se multiplica. Estas condiciones son aún peores. Nos hemos encontrado casos, por ejemplo, de chicas que trabajan una media jornada en horario partido, dos horas a la mañana, dos horas a última hora por la tarde, con todo lo que esto implica en desplazamientos, en tiempo, en organización, en conciliación y, por supuesto, también en salario. Al final, a pesar de estas malas condiciones, sí que encontramos un dato que nos resulta llamativo y es que los sindicatos no aparecen por ningún sitio en el discurso de las jóvenes entrevistadas, por muy malas condiciones laborales que tengan, no hay participación en sindicatos ni sienten que sean organizaciones que pueden apoyarlas o ayudarlas. Ahí hay una falta de conocimiento o de comunicación o algo que está pasando, pero de lo que tendríamos que tomar rato. Las jóvenes con diversidad funcional nos han contado numerosos casos de discriminación en el entorno laboral, tanto de manera indirecta, refiriéndonos a actitudes paternalistas, miradas, prejuicios, creencias limitantes respecto a lo que pueden o no pueden hacer en el trabajo, pero también discriminaciones directas, por ejemplo, despedir a una persona porque acude con mucha frecuencia a una consulta médica asociada directamente a su discapacidad. Entonces, esto supone una serie de barreras y de desigualdades muy importantes para ellas.